Dale hoy, gracias a Dios, porque su amor está sobre ti. Nada podrá jamás separarte de su amor. Si permaneces siguiendo a Jesús, todo lo que te sucede no escapará de su mano. En cada paso que des, habrá un nuevo tiempo y bendición. En Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, la nueva traducción viviente dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tu unión y permanencia en la fe es la más grande fortaleza que puedas tener. De esta fe se desprenden todos los frutos en tu vida. Si decides seguir a Jesús, ninguna condenación ni culpa hay para ti. En Él, no solo eres perdonado, sino también restaurado a una nueva vida de paz y fortaleza. Todas las abundantes promesas de Dios, materiales y espirituales, proceden de la única puerta que Dios abrió para acceder a Él, la fe en su Hijo. Mientras no decidas abandonar a Dios, Él promete jamás hacerlo contigo. Si Jesús es tu Señor y Salvador, entonces tu vida está en sus manos y en cada paso que des, Él te ayudará. Hagamos esta oración. Dios Padre, te pido que abras mis ojos para que pueda ver tu mano de amor en todo lo que hiciste por mí. No dejes que me desvíe ni me olvide de tus beneficios. Gracias por ser la fortaleza más grande que pueda tener. Gracias porque nada me puede separar de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.